Muy buenas tardes. Cuanto más unidos están los hermanos Rivera, más se abre la brecha entre Kiko y su madre. Por si no quedaba clara la postura contra ella, ahora le dedica unas palabras demoledoras a Isabel Pantoja. Y así comenzamos. Kiko Rivera ha mandado un mensaje a su madre, aunque seguramente no el que ella esperaba. Con una foto sacada de este instante de su último vídeo, Cicatriz, el hijo de Isabel Pantoja da la puntilla a la tonadillera. Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño, incluso si es tu madre. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte. Kiko corta definitivamente con su madre y se apoya más que nunca en su mujer, Irene Rosales. Bueno, ¿cómo lo habéis pasado? ¿Qué tal está Kiko? Ninguno de los dos entiende que Isabel no haya hecho ni una sola llamada desde que estalló el escándalo cantora. ¿Sabes Isabel la llamada a Kiko? ¿Le ha felicitado las fiestas? ¿Volveréis a pasar fin de año con sus hermanos? Sin ella están pasando las fiestas en paz. En Nochebuena con la familia de Irene y el 25 con los hermanos de Kiko, como ellos mismos se encargaron de compartir en sus redes sociales. Los tres, con sus mujeres y sus niños, comieron en un restaurante en Sevilla. ¿Cómo fue el ambiente? ¿Estuvieron bien con Kiko y con Cayetano? No tengo nada que decir. Gracias. Lourdes, ¿qué tal? Quiero preguntarte por la reunión de los hermanos Rivera. No es la primera vez que los Rivera se reúnen en estas fechas. ¿Cómo olvidar este cambio de papeles? Francisco y Cayetano con las sudaderas y las gorras de Kiko. Y este con su look más clásico. Ha habido muchas otras navidades, ya las destacamos en el pasado, pero ninguna como esta. Si antes la herencia de Bakirri parecía ser el elemento a distanciarles, ahora es el que ha hecho que acerquen posturas más que nunca. Como tres mosqueteros, los Rivera hace enfrente a Isabel Pantoja, para la que el panorama se torna cada vez más oscuro. Y no es que queramos comparar Cantora con el Principado de Monaco, pero es que ahí hay otra familia muy famosa con mucho espíritu navideño. Y el premio a la foto navideña más divertida de la realeza es para los Grimaldi. Ha sido Charlene de Monaco quien ha subido a sus redes tres instantáneas que revelan la ilusión con la que celebran la Navidad en Palacio. Atentos, no es Papá Noel, pero parece primo cercano. El príncipe Alberto ha elegido un vestuario muy acorde a Santa Claus. Su hermana Estefanía está con ellos y su toque navideño es el jersey que ha escogido. Está rodeada de sus dos hijas, Camil y Polín. Su hijo Luis, al lado de su tío, está casado con Mariche Valier, a la izquierda de la fotografía. En otra imagen, posa divertido el príncipe con sus dos hijos mellizos de seis años, Jaime y Gabriela, verdaderos protagonistas de estas fechas. Bueno, un protagonismo que comparten con su madre. El nuevo look de Charlene con el lado izquierdo rapado al cero y un flequillo largo que aquí se ha recogido con forma de tupé. Seguro que ha sorprendido hasta en Laponia. Ella es Araceli. Y a estas alturas del día ya la conocéis todos porque ella ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra la COVID en España. Desde esta misma mañana y a sus 96 años, Araceli es famosa. Con su permiso, hoy vamos a ver quiénes son los nuevos famosos de la crónica social. Es decir, aquellos a quienes en el año 2019 no poníamos cara ni nombre y ahora solo un año después reconoce todo el mundo. Sí que es verdad que la fama cuando vas por la calle no es ya tan fácil moverse como antes, pero estoy encantado. La pandemia ha hecho que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, generase sin él pretenderlo todo un fenómeno fan a su alrededor. Camisetas con su cara incluidas. Él podría ser el hombre del año. ¿Y la mujer? Lo conseguimos, lo conseguimos, Joe. Vas a ser el presidente de los Estados Unidos. Kamala Harris hace historia. Es la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Yo he estado soñando esto mucho tiempo, porque yo quería ser cantante desde chiquitita. Yo cogía los micrófonos de mi padre y me liaba a cantar, mirándome al espejo. Tercer puesto en Eurovisión Junior. Claro, es que Solea viene de una de las familias del flamenco más relevantes de nuestro país, los Farruko. ¿Cómo estás llevando todo esto? Pues bien, bueno, como se puede. ¿Quién le iba a decir a una joven universitaria de 22 años que iba a estar en boca de toda España? Ana Soria fue el romance sorpresa de Enrique Ponce. Y decimos sorpresa porque se suponía que el torero seguía con Paloma Cuevas, su mujer, durante 24 años. En el mundo del arte, Luis Gasset era uno de los solteros más codiciados de nuestro país, hasta que se hizo pareja de Agatha Ruiz de la Prada. La diseñadora dijo adiós al rey de la chatarra y dijo hola al rey del lujo. Al principio con sorpresa y luego con comodidad. No sabía el esfuerzo que hay de la prensa detrás esperándote cuando hace frío. ¡Benedicta Sánchez, por lo que arde! Nunca es tarde para que te descubra. Benedicta Sánchez ha esperado a tener 84 años para ganar el Goya a Mejor Actriz Revelación. Me paran y me saludan, me dicen enhorabuena, la conocemos, puedo hacer una foto con usted. Y luego tenemos al rey español, matizamos, es Andrés García, el abuelo influencer. De Spanish King, así se hace llamar en redes sociales, se ha hecho modelo a sus 88 años. Zetangana ha contado con él para su último videoclip y algún que otro fan ya le ha propuesto ser su nieto. Mister Feo, además de Mister España, es el otro título del extremeño Manuel Romo. Ni su madre lo reconocía en esta polémica foto. Y dijo, ese no es mi niño, ese no es mi niño el que yo veo por las mañanas, al que le pongo el desayuno, no, ese no es mi niño. Eso mismo habrá dicho Arantxa de Benito, esa no es mi niña, refiriéndose a la suya. Vaya lío ha montado Zaira por su 20 cumpleaños. La hija de Arantxa y Guti ya era conocida, pero ha dado la campanada organizando una fiesta en la que ni ella ni sus amigos llevaban mascarillas. Y se saltaron todas las medidas de seguridad, empezando por la del límite de aforo. Me parece un acto de irresponsabilidad brutal. Es una joven, creo que bastante aconsecuente y al final, bueno, pues mira, ojalá les iba para aprender. Es verdad que fuimos más de seis, es una irresponsabilidad, soy una niña de 20 años, a lo mejor no soy consciente del todo, de la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y lo único que puedo decir es perdón, no me puedo excusar de otra manera. Participar en un programa de televisión siempre aporta beneficio, con Masterchef Celebrity, Josie Subrumán, conquistado a los espectadores. La Beyoncé de España, así bautizaron a Nia, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo. Ángela Dobrowolsky es el nombre casi imposible de pronunciar y que más ha sonado estos últimos meses. La mujer del productor televisivo y ex miembro de la trinca, Josep María Mainat, fue acusada de intentar asesinar a su marido. A partir de ahí, todo se convirtió en un auténtico thriller. Juicios, infidelidades y pelucas. Del anonimato a la fama, para algunos ha sido algo inesperado, para otros era algo que buscaban hace tiempo. 2020 les dio su oportunidad. María Pombo ha ingresado para dar a luz a su primer hijo. La Instagramer ha llegado esta mañana a un hospital de Madrid junto a su marido Pablo Castellano. A María le han programado el parto una semana antes de salir de cuentas, porque como ella misma contó, el bebé no crece al ritmo adecuado. La pareja llamará a Martín a su niño. Bonita manera de apurar el año. María, que se te dé muy bien y enhorabuena por anticipado. Es que la mejor compensación, desde luego, para un año como el que vivimos es la llegada de un bebé a la familia. Con algo así, los malos momentos quedan siempre eclipsados. Mateo ya está en casa con sus padres para alegrar esta Navidad. Ana Boyer y Fernando Verdasco daban el martes la bienvenida a su segundo hijo, tras Miguel de casi dos años. Este bebé se ha convertido en el séptimo nieto de Isabel Preissler. Familia numerosa para David Bisbal. Bianca ha nacido este año para compartir reinado con Mateo y con Ela. Las niñas son más tranquilitas en mi casa y en mi caso. Y el niño, pues es un terremoto. Es como bam, bam, de los pica piedra, vamos. Lucía, ¿qué nombre si no? Así salían del hospital Malú y Albert Rivera con su hija recién nacida, año y medio después de la confirmación de su noviazgo que tanto sorprendió a todos. Un nombre especial, Lucía. Sí, no podía ser otro. ¿Estuviste en el parto? Sí, claro. Tardaron lo suyo en decidirse a ser padres, pero Enrique Iglesias y Ana Kurnikova han cogido carrerilla. En enero nacía Meri, solo dos años después de los mellizos, Nicolás Iltsi. Tres niños, es una locura, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Una situación muy parecida es la de Pilar Rubio. Máximo Adriano es el cuarto hijo de la presentadora y Sergio Ramos. En unas situaciones un poco distintas, pero eso no quita que te haga sentirte la mujer más feliz del mundo. Más pequeños varones han nacido este año tan peculiar. Manuel Carrasco y Almudena Navalón han tenido un niño al que han llamado como su papá, un compañero de juegos para Chloe de tres años. Igual que los actores Natalia Sánchez y Marc Lotet, tras nacer Lía hace dos años, han ampliado la familia con Neo. Fonsi Nieto y Marta Castro han sido padres de Hugo. Sí, ha sido un año complicado, que sabéis que perdí a mi padre y a mi abuela. Pero bueno, nos ha llegado otra alegría, así que súper contentos. La actriz Iba Abuk y el futbolista Raf Hakimi se han estrenado con Amin. La cantante Lorena Gómez tiene a su fan número uno en su primer hijo con René Ramos. Y Alice Campelo y Álvaro Morata han formado familia numerosa con Eduardo, tras tener mellizas hace dos años. El primer nombre de Doña Cayetana era Rosario y así han querido llamar a su primera hija y futura duquesa de Alba, su nieto, Fernando Fitzjames Stuart y Sofía Palazuelo. Al pareja, buenas noches. Porque sin duda entre los famosos han ganado las niñas por goleada. Ha nacido Camila, la hija en común de Elena Tablada y Javier Hungría, la segunda para la diseñadora. Lola, la hija que ha tenido Toñi Moreno en solitario. Vega, la segunda niña de Pastora Soler y su marido Francis Viñolo. Al igual que Olivia, también la segunda chica para María Castro y José Manuel Villalba. Álex, hija de Daphne Fernández y Mario Chavarría, una compañera de juegos para John. La ha cogido el hermanito. Muy bien, está encantada, la damos mucho. O Matilda, la primera en común para Marta Ortega y Carlos Torreta. Y luego están Sara Verdasco y Juan Carmona, primerizos por partida doble, con las mellizas Carmen y Valentina. Porque sin duda no hay mal año para formar o ampliar una bonita familia. Bueno y luego están esas parejas de las que supimos cuando se acabó el confinamiento. Se abrieron las puertas y salieron a la luz unos cuantos amores, fijaos. Las largas horas de confinamiento fueron una tortura para la mayoría de la humanidad, pero algunos le sacaron bastante partido. Agatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset se enamoraron en plena reclusión. Se conocieron en una cena, conectaron, pero llegó la primera ola y la cosa se convirtió en una relación virtual de llamadas y mensajes. Durante la desescalada el amor escaló hasta lo más alto y ahora son inseparables. ¿Cómo es Agatha? Pues una persona que es capaz de hacer un día de 25 horas, una semana de 8 días y un año de 13 meses. ¡Pero qué maravilla! Esto es amor. Algo parecido, pero con matices sucedió entre Enrique Ponce y Ana Soria. El torero pasó el confinamiento junto a su mujer, Paloma Cuevas, y sus suegros. Pero para aquel entonces la relación entre ellos estaba rota. Él tenía una nueva ilusión. Ana Soria, 23 años, estudiante de Derecho Natural de Almería. El fin del encierro supuso el inicio de un romance que ha acaparado todos los titulares. El amor es libre y creo que cada uno tiene derecho a ser feliz con quien quiera. Yo llevo mi vida. Trato de ser feliz y de no hacer daño. Los largos días en casa dieron para pensar y muchos se replantearon su vida. Andrés Belencoso pasó el confinamiento con su familia en Tosa de Mar, en Barcelona. Y nada más recobrar la libertad, se echó novia. La actriz Paula Gómez, gaditana de 31 años, con la que le hemos visto una actitud muy romántica por las calles de Madrid y en las redes sociales. 2020 ha sido un año de cambio para Claudia Osborne. La hija pequeña de Bertín ha publicado su primer libro y ha estrenado Relación Sentimental. Con José Entrecanales, 29 años, hijo del empresario José Manuel Entrecanales. Ambos se conocieron a través de amigos comunes. ¿Ahora cómo está tu corazón, Claudia? Ahora está muy feliz. Ahora está rebosante. El arte ha vuelto a mi vida y, según mis meigas gallegas, volvió para quedarse. Este enigmático mensaje en las redes sociales de Mario Conde en octubre tuvo su explicación poco después. El ex banquero de 72 años vive una nueva ilusión al lado de Adriana Torres, sevillana, marquesa y pintora, 20 años menor que él. Ambos están divorciados. Comenzaron a salir después del confinamiento y han tenido la suerte de salvar las restricciones perimetrales, ya que ambos viven en Sevilla. Mediados de junio, concluye la última prórroga del estado de alarma de la primera ola del coronavirus y Gonzalo Caballero nos presenta su nueva ilusión. Ella es Julieta Hernández, tiene 20 años y estudia empresariales. Un día cualquiera, sin quererlo, conoces a alguien que te hace sentir que no habías conocido nada. Fue la declaración de amor del torero en las redes. En ese nada, si somos mal pensados, estaría Victoria Federica, la penúltima pareja de Gonzalo. Ambos rompieron a finales de 2019, pero la hija de la infanta Elena tardó muy poco en ocupar de nuevo su corazón con Jorge Bárcenas, un joven DJ madrileño. Ambos han tenido la suerte de pasar el confinamiento juntos en Jaén. Hay parejas que han reafirmado su unión este año gracias a que han pasado juntos el confinamiento. Belén Rueda y su pareja, el piloto de avión, Javier Artime, convivieron los tres meses junto a las hijas de la actriz, lo que supuso, según ella, un gran paso en su relación. Inseparables son también Ben Affleck y Ana de Armas, tanto que se empieza a hablar de boda, sobre todo tras ver el anillo que últimamente luce la actriz cubana. En Estados Unidos, donde viven, dicen que es de compromiso. Ambos confirmaron su relación en marzo y cuando hubo que confinarse, decidieron hacerlo juntos. Aunque un encierro bastante relajado, comparado con el español, ya que en sus paseos al perro, la mascarilla brillaba por su ausencia. Y más vale tarde que nunca. Tamara Falcó ha apurado el año para presentarnos a su nueva pareja, Íñigo Onieva, un diseñador de coches. Amigo suyo, que con el paso del tiempo se ha transformado en algo más, tanto que Isabel Preissler ya lo conoce. Ya ven, hay algunos a los que la manida nueva normalidad les ha sentado de maravilla. Ya lo estoy viviendo, ¿eh? Miley Cyrus trabajando de bailarina en los conciertos de Justin Bieber. Oye, cosas más raras se han pasado, ¿eh? La cantante decidió imitar un baile navideño de Bieber y sí, se ha hecho viral. Prácticamente al compás. Así bailan Miley Cyrus y Justin Bieber este remix de Jingle Rock. Eso sí, cada uno desde su casa. Bieber propuso este challenge en redes y Miley no ha tardado en aprenderse los pasos y enseñárselo también a sus seguidores. La cantante además ha hecho sus propias postales navideñas y ha incendiado internet. Saliendo de una caja de regalos vestida con una chaqueta de Mamá Noel y con unas ligas, así ha felicitado las fiestas. La publicación tiene más de un millón de me gustas. Y para rematar su pasión por la Navidad, este año será una de las artistas de lujo invítadas para actuar en Rocking Eve, uno de los eventos de Nochevieja más famosos que se celebran en Times Square, Nueva York. Concierto en el que también participaran Maluma y Jennifer López, entre otros. Si algo destaca de Miley Cyrus es su carácter extrovertido. Una de sus últimas travesuras fue proponerle algo muy provocador a los cantantes Son Vendez y Camila Cabello, que salen juntos desde hace tiempo. Los dos subieron un vídeo versionando The Climb, una de las canciones más conocidas de Miley. Ella, al verlo, le sugirió un trío, pero musical, mal pensados. Todo quedó en una confusión. Aún así, Miley Cyrus no ha recibido respuesta de Son Vendez ni de Camila Cabello. Todavía. Más cosas. Nos consta que más de uno ha cuestionado nuestra capacidad para elaborar un reportaje con lo mejor del año, tal y como lo hemos hecho en tantas ocasiones, ¿verdad? Pues no nos pongáis a prueba, ¿eh? Que sabéis que podemos con ello, incluso este 2020. ¿Qué significa ser espectacular? Dice la Real Academia de la Lengua que es algo que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo. Y este 2020, a pesar de todo, ha estado repleto de momentos así. Aunque parezca que fue hace un siglo, no ha pasado ni un año desde que Shakira y J-Lo nos hicieron vibrar con su espectacular show en el intermedio de la Super Bowl. ¡Muchas gracias! Jenny volvía a hacerlo hace menos de un mes junto a Maluma, en los Premios Americanos de la Música. Eso sí, dado el nivel de acercamiento, con PCRs negativas de por medio. Tampoco ha pasado ni un año desde que el cine español se puso sus mejores galas para darlo todo ante nuestra cámara glamour de los Premios Goya. Pero llegó marzo y el mundo frenó en seco. Espectaculares, sí, por escalofriantes, estas imágenes de los lugares más concurridos del mundo, vacíos. Ni la pandemia frenó la capacidad inherente al ser humano de superarse. Si no se podía salir, si no nos podíamos reunir, las ganas y la creatividad hicieron posible momentos irrepetibles como este. El mundo de la cultura y el entretenimiento se volcó para, aunque fuese desde casa, hacer más llevadera la situación. ¿Qué hay que llevar mascarilla? Pues Lady Gaga ha hecho de la necesidad virtud y la ha elevado a la categoría de arte. La tecnología y, por qué no decirlo, la magia de la tele han reformulado la manera de hacer las cosas. El mayor festival del mundo de música electrónica, Tomorrowland, se resolvía así. Escenario hecho por ordenador, público virtual y, eso sí, una Katy Perry muy real. Pero más allá de artificios tecnológicos o fuegos artificiales, si hubiese que elegir un solo momento, nos quedaríamos con este. ¡Aquellos aplausos anónimos en los balcones a nuestros sanitarios! ¡Son ellos! ¡Son ellos! Porque ellos sí que son los más espectaculares de 2020. Este es uno de sus últimos desfiles en 2018 y esta una de sus primeras imágenes como icono de la moda de los años 90. Estela Tenant acababa de cumplir 50 años cuando le sorprendió la muerte. La musa del desaparecido Karl Lagerfeld fue pionera en arriesgar con looks ambiguos mucho tiempo antes de que se pusieran de moda. Su fallecimiento y el de Giorgio Gucci tienen de luto a la pasarela. Además de ellos, recordamos a otros protagonistas de la crónica social que nos han dejado este año, entre ellos Ennio Morricone, autor de algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Ellos nos han dicho adiós. Pensar en el séptimo arte es pensar inconscientemente en su música. Te quiero más que a mi vida. 2020 ha dejado huérfano al cine clásico. En febrero dijimos adiós a Keith Douglas, que fallecía a los 103 años. Igual de longevanos abandonó a Olivia de Haviland en su casa de París, apagándose con ella la última estrella de la época dorada de Hollywood. También despedimos a Sean Connery y mucho más cerca al director José Luis Cuerda y Rosa María Sardá, que fallecía poco antes de estrenar su última película. Una de las despedidas que más conmocionó en nuestro país fue la de Álex Lecchio, el hijo de Ana Abregón, que nos dejó a los 27 años tras una larga lucha contra el cáncer. Una batalla que también libró Pau Donés, que nos dejó en plena pandemia a los 53 años, semanas después de lanzar su último disco. El coronavirus se ha llevado este 2020 a muchas personas, entre ellas el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, a Lucía Bosé y al marqués de Griñón, Carlos Falcó. Su hermano, Fernando Falcó, marqués de Cubas, fallecía meses después. Otra familia conocida por todos que sufría un duro golpe ha sido la de Jesulín de Ubrique. Su padre, Humberto Janeiro, fallecía a los 76 años tras un fallo multiorgánico. La muerte de Chau y Boseman dejó sin palabras a sus fans, que ni siquiera sabían que padecía cáncer desde hace años y había rodado sus últimas películas guardando este secreto. Igual de impactante fue la muerte de Kobe Bryant a los 41 años en un accidente de helicóptero, o la de la actriz Naya Rivera, cuyo cuerpo fue hallado en un lago de California. Tenía 33 años. Este año también nos hemos despedido del comentarista deportivo Michael Robinson por las complicaciones de un melanoma a los 61 años, de Kenny Rogers, leyenda del country, que nos dejó a los 81, del genial dibujante Quino, el padre de Mafalda, de la infanta Pilar, hermana mayor del rey emérito Juan Carlos I, o del cantautor Luis Eduardo Aute, fallecido a los 76 años. Y cuando pensábamos que este 2020 para olvidar nos daría una tregua, nos demostró que Diego Armando Maradona, todo un dios para los futboleros, tampoco era inmortal. O quizás si lo sea, no solo él, sino todos los que se han ido este año, que seguirán vivos en nuestro recuerdo. También ella, la gran Dolores Abril, nos dejó en octubre a los 85 años y no queríamos dejar de recordarla hoy. Y seguimos. Quizá necesitáis que os ayudemos con la programación de Televisión Española tan especial este año, ¿verdad? Empezamos por una gala muy, muy querida, que mañana presentarán Jacob Petrus, Iturriaga, Carolina Casado y una servidora. Mamá, ponla uno, que va a salir tu hijo. Mañana no es un día cualquiera, es el día en el que más atentos debemos andar, porque en cualquier momento alguien nos puede gastar una broma. 28 de diciembre, Los Santos Inocentes. Televisión Española emitirá por noveno año consecutivo la gala más divertida de estas fechas. Inocente, inocente, que recaudará fondos a favor de los niños en riesgo de pobreza y exclusión en España. Entre los famosos engañados se encuentran Dioni, el cantante de Camela. ¿Por quién me toman? Si, si... Soy un agente de la ley. A quien un policía le va a hacer pasar el peor rato de su vida. Y David de María, que abre las puertas de su casa a un equipo de Televisión Española que no es lo que parece. Cayetana, ¿qué haces aquí? El día 31, José Mota va a decir lo que todos estamos pensando. Adiós 2000, vete. El humorista se meterá en la piel de Fernando Simón o Salvador Illa y abordará con humor la crisis del coronavirus. Ponte la mascarilla, ponte la... Ani Gartiburu y Ana García Obregón despedirán el año más difícil para todos. Por primera vez, dos mujeres al frente de las campanadas. Ana regresa a su casa en un año especialmente duro para ella y quiere transmitir un mensaje especial a todos los españoles. Nuestra compañera Anne repite y ya van 16 las veces que despide el año desde la Puerta del Sol de Madrid. Una hora después, Ana Guerra y Roberto Herrera tomarán el relevo desde Santa Cruz de Tenerife para dar las campanadas de las Islas Canarias. La cantante tinerfeña debuta al lado de Roberto, un veterano con 17 años de experiencia. Y ya en el nuevo año, feliz 2021, nos hará cantar y bailar a todos con los éxitos de Lola Índigo, Rosario, Pablo López y Vanessa Martín. Y como maestros de ceremonias, dos artistas de la improvisación y la locura, Chenoa y Florentino Fernández. Todo es posible con ellos. Radio Televisión Española da la bienvenida a 2021 con el tradicional concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida este año por el maestro Ricardo Muti. Nada mejor que los acordes del Danubio Azul y la Marcha Radetzky para empezar un año cargado de esperanza. Ahí está el señor Muti, a ver qué pasa este año con ese concierto. Bueno, suele pasar última noche del año, ya lo sabéis, todos pendientes de la cena, las uvas, que qué me pongo, que cómo me peino. ¿Y quién se encarga de la música? Pues para los que sabéis que una canción es importante y no sabéis qué poner esa noche vieja y para animar un poquito el ambiente, ahí os enviamos unas cuantas ideas. Nos vemos la semana que viene, mejor dicho, el año que viene. Este equipo os desea más que nunca de corazón toda la ilusión y todo lo mejor de corazón. Y los que queráis, por supuesto, os esperamos mañana en la Gala Inocente y yo especialmente con Ana García Obregón en el balcón de la Puerta del Sol. Que seáis muy felices de corazón. Cuatro días para Nochevieja. Quien no tenga preparada la lista de música para dar la bienvenida al año, le queda poco para hacer los deberes. Esta Nochevieja la celebramos en casa y en Peticomité, pero eso no quiere decir que no escuchemos buena música. Los famosos tienen claro qué canción es la que les saca la pista de baile. Morir de amor, de Miguel Bosé. Morir de amor, despacio y en silencio. Y como un lobo. Y como un lobo, voy detrás de ti, paso a paso, huele de seguir. ¿Tres a cantar algo? No, pues yo tengo muy mala voz. Last Christmas, give you my house. No soy muy buen cantante. Marcha, marcha, queremos marcha. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Una versión de los Life, One for Christmas maravillosa. He traído langostinos de Sanlúcar, capital. It's baby, all I want for Christmas. Claro que todo lo que quiero eres tú. Yo creo que de Madonna. Que son como un subidón, entonces estas posturas, tal. Desde que te me dejaste la ventanita de la fórmula. Yo fui divorciarme y empezar a bailar y es que era, o sea, como lo que más me ha ayudado. Queda claro, Agatha Ruiz de la Prada tiene intención de bailárselo todo. Desde el Cuatro Besos de Lola Índigo. Al Amorame, de David Bisbal. El Hawái, de Maluma. O el Pati, de Jennifer López. Y luego están los éxitos de siempre. Que pase el tiempo que pase, animan a todo el mundo. Hagamos caso. Afuera lo malo de este año, que ha sido mucho. Y esta noche vieja, aunque sea en casa y en zapatillas, bailemos. Bailemos toda la noche, como Sonia y Selena. Baila, 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 yo quiero bailar. Ponga la noche.